Noticiero Ciudadanos Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Gracias como siempre por acompañarnos a esta hora en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano para este lunes 4 de diciembre. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con el desarrollo de la información. En Ecuador hay alrededor de 430 mil personas registradas con discapacidad. El tipo de discapacidad más frecuente es la física con un índice de 46.78% de personas. Este 3 de diciembre se recordó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que también se conmemoró durante el cambio de guardia. Le agradezco al señor presidente porque él nos ha ayudado bastante. A mi hija, pues, sí le ha ayudado bastante. Ella es Norma Orozco, madre de Carla, una niña de 13 años que sufre de discapacidad física. Este lunes, doña Norma y su hija asistieron al cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. ¡El rego! ¡El servicio de guardia! Fue un momento especial, ya que se recordaba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. Entre los asistentes estaba Luis Garzón, quien también tiene discapacidad física. Llegó al Palacio para saludar al presidente Lenín Moreno. Es un gusto, una satisfacción, como les decía, es un ícono para nosotros, es una fuente de inspiración, ya que no hay límites. Los únicos límites que nos podemos poner como personas es en nuestra mente. El relevo de guardia, que se realiza cada lunes, se ha convertido en un momento para que los ciudadanos compartan con el primer mandatario. Betsabe Pilaloa reconoció la visibilidad que el actual gobierno brinda a las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad que nos hemos encontrado hoy aquí en la Plaza Grande, nos sentimos felices porque es la primera vez que estamos visibilizados a nivel nacional, estamos todos los compañeros. Así, en medio de música, bailes y alegría, las personas con discapacidad logran dar a conocer sus voces, sus necesidades, sus historias. Y la tarde de este lunes 4 de diciembre se presentó el Plan Nacional de Discapacidades 2017-2021 en el Palacio Presidencial. El plan se construyó con la colaboración de cerca de 12.500 representantes y personas con discapacidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que Ecuador es el más avanzado en la promoción de las personas con esta condición. Y debo decir con mucha satisfacción que nuestro país es el más avanzado en cuanto a la promoción de sus derechos. En el país se registran alrededor de 430.000 personas con discapacidad que requieren atención por parte del Estado. Para ello, el gobierno, como parte de su programa social, creó la Misión Las Manuelas, para atender a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Fue hace una década que la Misión Manuel Espejo visibilizó a las personas con discapacidad y luego de conocerlas de cerca, se inició toda una política de prevención, atención e inclusión. Todo el país participó. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, resaltó el trabajo del gobierno en el tema de discapacidades a través de la Misión Las Manuelas, que es considerado como un referente a escala internacional. Nuestro principal objetivo es lograr que un Ecuador justo, equitativo y que los más pobres tengan oportunidades en salud y educación. Desde el momento que empezamos, señor presidente, ya hemos visitado a más de 20.000 familias de personas con discapacidad a nivel nacional. Y nuestro objetivo es cubrir con las 430.000 personas con discapacidad en las nueve zonas. Es decir, que no se quede en el país una sola persona sin ser atendida que tenga una discapacidad. Es cubrir el 100% en el territorio ecuatoriano. Por su parte, el presidente del CONADIS, Javier Torres, presentó el Plan Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021, instrumento que guiará las políticas públicas basadas en ejes como la inclusión, educación, accesibilidad, transporte, entre otros. Hemos determinado 12 ejes de política pública, alineados a los instrumentos internacionales e internacionales, a la Constitución de la República, los objetivos del desarrollo sostenible, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y, por supuesto, la Ley Orgánica de Discapacidades. El funcionario señaló, además, que Ecuador tendrá un nuevo sistema de acreditación de la discapacidad, el cual se construyó con el diálogo y la colaboración de cerca de 12.500 representantes y personas con discapacidad de 216 cantones del país. En el nuevo reglamento que fue emitido por el presidente de la República hace un mes, se da el plazo de un año para tener el nuevo sistema de acreditación de la discapacidad. Nosotros veníamos usando un sistema español que, en cierto caso, no acogía, en muchos casos era muy restrictivo hacia la realidad ecuatoriana. Creemos que con las nuevas políticas que ha implementado el Gobierno Nacional, va a permitir que ese sistema de acreditación de la condición de discapacidad sea mucho más apegado a la realidad ecuatoriana. Por esa razón, en el 2019 se comenzará ya a trabajar directamente en los procesos de acreditación y el documento que acredita la discapacidad directamente donde estará establecido será la cédula de identidad, todavía no necesariamente teniendo el carnet, que eso es un alcance y un avance. A través de una videoconferencia, la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, se unió a este evento y agradeció al Ecuador la asistencia técnica que brindará a dicha nación para el trabajo con las personas con discapacidad. Ha sido realmente inspirado por el tuyo allí en Ecuador. Queremos agradecerte muchísimo tu enorme trabajo y tu compromiso fundamental con el tema de la discapacidad. Nos hemos inspirado en lo que ustedes hacen y han hecho y están haciendo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que el tejido tradicional de paja toquilla del Ecuador desde el 2012, forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mañana 5 de diciembre se conmemora un año más de este reconocimiento internacional y artesanas de la provincia de Cañar nos cuentan los cambios tras esta declaratoria. Sombreros, bolsos y adornos. Estas son algunas de las creaciones en paja toquilla que artesanas del Cantón Bibliana en la provincia de Cañar exhibieron en una pasarela. Con este evento conmemoraron el quinto aniversario de la declaración del sombrero de paja toquilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y es que para ellas este título ha sido motivo de orgullo, pues ha permitido valorar una labor que dijeron casi estuvo olvidada. Fanny Tapia, presidenta de la Cooperativa de Artesanas Padre Rafael González, que agrupa más de 100 mujeres, se refirió a los cambios tras la declaratoria. El sombrero de aquí ya estaba perdiente, ya no valía nada, ya no querían tejer por la razón de que diciendo que no valoran el tejido, ahora con esto que se declaró patrimonio ha vuelto a tener valor. Llevan dos años juntas, se organizaron con la finalidad de fortalecer esta actividad en el Cantón y buscar nuevos mercados fuera de la provincia, pero no pensaron que sus sombreros llegarían a Europa. Y hemos exportado 20 mil sombreros precisamente a Italia. Si bien este arte del tejido nació en la costa ecuatoriana, específicamente en Manaví, las provincias de Azuay y Cañar también se han caracterizado por tener manos hábiles. Blanca Espinosa comenta que este conocimiento artesanal se ha transmitido de generación en generación. Yo aprendí a tejer desde los siete años, o sea, nosotros tejimos, o sea, nos pasan de padres a hijos, con esto conseguimos el pan del día, el vestuario y la educación para nuestros hijos. Pese a todos estos cambios tras la declaratoria, ellas también aseguran que aún existen desafíos. Cuando haya ferias, que cuando haya bastantes ferias, nos inviten para dar a conocer nuestro sombrero. Necesitamos ponernos de acuerdo. Hay asociaciones que, ya digo, es como una competencia. Si nosotros estamos dando un precio, por ejemplo, a 18, ellas ya ponen a 15. Y es justamente en este último aspecto, en el que según Patricio Zamora, director regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, trabajan para establecer un comercio justo entre las toquilleras. Nosotros hicimos un estudio que decía que el precio mínimo del sombrero de paja toquilla tenía que ser 18 dólares. Hoy vemos sombreros muy por debajo de ese costo. Necesitamos generar una política de comercio justo que permita sostenibilidad en el tiempo y que permita la transmisión y la transferencia de conocimiento. Por la conmemoración de este reconocimiento internacional, en Cuenca y en Manaví se han organizado ferias y conversatorios en donde organizaciones de artesanas expondrán sus conocimientos, plasmados en este arte en el que no emplean más herramienta que sus manos. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. El crecimiento de las exportaciones de camarón, un mejor desempeño de las energías renovables y 500 millones de dólares entregados para el sector agropecuario son parte de algunos de los logros alcanzados en los seis meses de gestión gubernamental. 89 estrategias ha planteado el Consejo Sectorial para potenciar la producción y generación de empleo. Es así que desde el Ministerio de Industria se han gestionado 37 mil requerimientos del sector productivo. De ellos, el 40% es emitido para mujeres, por lo que se creará una dirección de apoyo a la mujer empresaria. En el marco de una estrategia de gobierno abierto que está consciente de que la buena comunicación, la articulación y el diálogo son la fuente de las mejores alternativas y resultados para el país. En el sector agropecuario se entregaron 500 millones de dólares, 18 mil títulos de propiedad de predios para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional y se logró asegurar más de 44 mil hectáreas en el ciclo de siembra de verano. Asimismo, el objetivo del gobierno nacional y de la gran minga agropecuaria es colocar 100 millones de dólares mensuales a través de Ban Ecuador. El músculo financiero de la minga agropecuaria es el Ban Ecuador. Desde esta perspectiva, el Ban Ecuador ha entregado 500 millones de dólares, 200 de los cuales han sido al sector agropecuaria, 160 mil hectáreas financiadas, 20 mil agricultores que han podido generar su autoempleo y su efecto multiplicador. Cada crédito que entregamos tiene un efecto multiplicador de 2.8 generaciones de plazas de trabajo. En el mes de octubre, se exportaron 88 millones de libras de camarón a 50 países, lo que representó una venta de 269 millones de dólares. Esta cifra es la segunda más alta en la historia de la industria. Este crecimiento del camarón tenemos proyectado, se dé justamente la tecnificación. La tecnificación poniendo más aeradores, más alimentadores, bombas. Con la electrificación se va a poder mejorar muchísimo más. En este momento en camarón, nosotros estamos exportando 2.600 millones de dólares, ocupando el segundo lugar de producto no petrolero. El Consejo Sectorial de la Producción presenta un balance positivo de la política pública. De acuerdo a la ministra de Industria, Deba García, los objetivos alcanzados responden a una cultura de diálogo fundada por el presidente, Tenín Moreno. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El camarón se ubica como el primer producto exportable de Ecuador, superando al banano. Esto según cifras reveladas por la Cámara Nacional de Acuacultura. Gracias al esfuerzo en conjunto del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Acuacultura y Pesca, encabezado por la ministra Katuska Droet, la Cámara y la empresa privada, el camarón se convierte en el primer producto de exportación no petrolero de Ecuador, con 2.536 millones de dólares, representando el 18% del total de las exportaciones no petroleras. En julio de este año se logró un récord de exportación con 91 millones de libras, equivalentes a 274 millones de dólares. Y en el mes de octubre se exportaron 88 millones de libras de camarón a 50 países, lo que representó una venta de 269 millones de dólares, cifra que se convierte en la segunda más alta de la historia de la industria. Bolívar Núñez, subsecretario de Acuacultura, manifestó que actualmente el camarón es una industria poderosa dentro y fuera del país, y que con el trabajo constante entre el Estado, empresa privada y la academia, se podrá mantener el liderazgo y seguir siendo reconocidos como el mejor camarón del mundo. Las 127.890 soluciones habitacionales han sido entregadas en beneficio de los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril del año pasado. Así lo informó Carlos Bernal, secretario técnico del Comité de Reconstrucción, quien afirmó que el propósito no solo es articular la gestión de infraestructura, sino la gestión social prevista en el plan Toda una Vida. Quiero decirles que el desafío que nos hemos impuesto es articular no solamente la gestión de infraestructura, sino la gestión social prevista en el plan Toda una Vida propuesta por el presidente Lenín Moreno. Es así, como lo han hablado mis compañeros ministros, miembros del gabinete, el desafío es poder conjugar los beneficios de esta infraestructura, en este caso les voy a comentar un poco de los puertos pesqueros artesanales, con aquellos programas de la minga agropecuaria, el crédito para emprendimientos, y decirles que solamente en estos seis meses del periodo de gobierno se han colocado a través de la banca pública 7.266 operaciones de crédito en las zonas afectadas por el terremoto. Más adelante en su noticiero ciudadano, Corea del Norte arremete contra maniobras militares de Washington y Seúl. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda, y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo. Después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicada en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la educación es uno de los ámbitos de mayor importancia. Es por eso que pese al momento de austeridad que vive el país, se ha incrementado en 16% el presupuesto destinado a este sector. El monto destinado para el sector educativo para el año 2018 aumentó pese a que el presupuesto general del Estado en época de austeridad se redujo en un 5,3%. Es así como los recursos para el próximo año ascienden a 5,234 millones de dólares, incluidas las universidades. De este monto, 3,852 millones le corresponden al Ministerio de Educación, lo que significa un incremento del 16% respecto del año anterior. De este modo, el Gobierno Nacional muestra su interés en priorizar la inversión en educación en el país, privilegiando al sector social que capta 800 millones de dólares, los cuales representan el 31% del presupuesto general del Estado. En el 2018 se procederá a la creación de 6,000 partidas que reciban los pagos correspondientes a cargos directivos, fortaleciendo así a la comunidad educativa. Además, efectuará la recategorización de docentes de acuerdo a la capacitación que hayan recibido y la mejor educativa en su perfil profesional. Parte de los recursos asignados son para el mantenimiento de las unidades educativas a nivel nacional, mejorando así la infraestructura de los establecimientos. En el ámbito de la protección de derechos, se utilizarán los recursos para el fortalecimiento de departamentos de consejería estudiantil de ESE, encargados de efectuar el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y de sus familiares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Potenciar el proceso educativo a través de la práctica de herramientas digitales es el propósito de la nueva Agenda Educativa Digital 2017-2021, estrategia que está siendo impulsada por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Los estudiantes de la Escuela San Francisco de la Ciudad de Quito ya son parte de la nueva Agenda Educativa Digital. Es decir, van a usar tabletas electrónicas que son más sencillas que las computadoras. Además, son gratuitas. Las tabletas o tablets dominan el mundo tecnológico en muchos niños. Carlos Guzmán, director nacional de Tecnologías para la Educación, explica que la Agenda apunta a una transformación del sistema educativo fiscal mediante la inclusión de tecnologías de la información y comunicación. Necesitamos desarrollar y hacer que nuestros estudiantes puedan tener una mayor capacidad y habilidades para que disfruten más de su vida. No solamente para que lleguen a ser mejores bachilleres, lleguen a ser mejores académicos, mejores trabajadores o simplemente mejores ciudadanos, sino para que disfruten de su vida porque el estudio es para toda la vida. La Agenda se compone de cinco ejes. Físico, aprendizaje digital, desarrollo docente, comunicación, fomento e innovación. En este último, que es el eje de innovación, se aplica la clase inversa, un modelo didáctico que invierte los mecanismos de la educación tradicional. Su proceso nos explica Pilar Heredia, docente de la Escuela San Francisco de Quito. Es un trabajo en el que la información se saca directamente de los chicos. Como ustedes pueden observar, ahorita estamos realizando un trabajo colaborativo en el que todos participan, todos participan y la información están sacando ellos mismos, obviamente con la guía del docente. Se tiene previsto la inversión de 15 millones de dólares. A esto se suman otros 15 millones de dólares más para la dotación de computadoras portátiles para más de 60 mil docentes del Magisterio Fiscal. Con esta inversión se busca incrementar la cobertura en un 47% y así alcanzar las 7 mil 800 instituciones educativas. Pero esa base de conectividad del ministro ha ido más allá y ha sido muy atrevido en ese sentido de, bueno, no nos quedemos en ese nivel, sino ahora llevemos la conectividad, no solo a completar los laboratorios de cómputo informáticos, sino también a los otros espacios educativos. La formación de los docentes en conocimientos tecnopedagógicos es un reto para el sistema educativo y para el Ministerio de Educación. Sin embargo, los maestros como Rita Naguano afirman que las TIC aportan notablemente en el proceso de aprendizaje. Es para los niños un avance, porque ellos con eso, como les decía, se divierten y además de eso aprenden. Y a los demás maestros decirles que eso no, es un reto para nosotros. La aplicación de esta agenda educativa digital será progresivamente. De esta manera, el sistema educativo emprende grandes retos para mejorar la calidad, llevando la escuela tradicional hacia la sociedad del conocimiento, es decir, transformándola en una escuela digital. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Caterina Morejón. El Ministerio de Educación, en conjunto con la Universidad Nacional de Educación, UNAE, llevan adelante el Programa Nacional de Profesionalización, por medio del cual se beneficiará a 720 maestros. Como parte de la iniciativa gubernamental de personajes emblemáticos, con la que se busca volver la mirada a nuestra historia nacional, y con ello a los hombres y mujeres que la forjaron, circuló a nivel nacional el cómic del guayaquileño José Joaquín de Olmedo, abogado, poeta y precursor de la independencia de Ecuador. La propuesta que se ejecuta desde julio tiene como objetivo promover el pensamiento y acciones de figuras de la historia ecuatoriana en el sistema educativo, en las instituciones públicas y otros espacios. José Joaquín de Olmedo nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1780. Su influencia fue notable en la época independentista, durante la integración de la Gran Colombia y en los inicios republicanos de Ecuador. Se destacó como orador en las Cortes de Cádiz, donde pronunció su famoso discurso sobre la supresión de las mitas, con lo que logró que se aboliera esa institución. E inició junto a otros partidarios de las ideas emancipadoras la independencia de Guayaquil, que se concretó el 9 de octubre de 1820. Tras la creación del Estado de Ecuador en 1830, durante la primera presidencia de Juan José Flores, Olmedo fue el primer vicepresidente del país. Entre sus obras literarias destacan La victoria de Junín o Canto a Bolívar, y Oda al general Flores, vencedor de Miñarica, considerado el gran clásico de la epopeya hispanoamericana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El 5 de diciembre inicia el tercer pago del incentivo jubilar, esto luego de que el Ministerio de Trabajo emitió un informe favorable para el pago a 822 personas jubiladas. El Ministerio de Trabajo emitió un informe favorable para el pago a 822 personas jubiladas desde el año 2011 hasta el 2017, por un monto de más de 40 millones 212 mil dólares. Este valor se desembolsará en las cuentas de los jubilados desde este 5 de diciembre. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha realizado la priorización de jubilaciones de personas con enfermedades catastróficas, jubilación obligatoria, jubilación por invalidez y jubilación voluntaria. Este proceso lo ha venido liderando el Ministerio de Educación. Con este pago es el tercer grupo de exfuncionarios que reciben su compensación jubilar por los años de servicio. En total, durante este año se han invertido 119 millones 336 mil 317 dólares, beneficiando a más de 2 mil 400 ex servidores públicos. Las autoridades recuerdan a la comunidad educativa que todo trámite es gratuito. El Ministerio de Educación realizará la verificación de requisitos para emitir los listados de jubilados a cada dirección distrital. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que Corea del Norte califica como una provocación los ejercicios aéreos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Les contamos esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Corea del Norte califica de provocación manifiesta los ejercicios aéreos conjuntos de Washington y Seúl que arrancan este lunes. El régimen de Kim Jong-un asegura que acciones como esta podrían desembocar en una guerra nuclear. Las maniobras contarán con la participación de más de 230 aviones y simularán ataques sobre falsas instalaciones en Corea del Sur y plataformas autopropulsadas como las que utiliza Pyongyang para desplegar sus misiles. Se trata de un despliegue de fuerza poco habitual del Pentágono en estos ejercicios bianuales. La mayor amenaza inmediata para Estados Unidos y para el mundo es la que representa el régimen deshonesto de Corea del Norte. Por ello es inmensamente importante que trabajemos juntos con todos nuestros aliados y socios a nivel internacional para convencer a Kim Jong-un de que el continuo desarrollo de esas capacidades es un callejón sin salida para él y su régimen. El miércoles pasado Pyongyang lanzó un misil balístico intercontinental, su proyectil más sofisticado hasta la fecha, capaz de alcanzar Estados Unidos. Las continuas pruebas armamentísticas de Corea del Norte y el tono belifista de Trump han disparado la tensión en la península coreana y hacen temer un conflicto a gran escala. Estados Unidos se retira del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre protección de migrantes y refugiados. Así lo anunció el sábado la embajadora estadounidense en la ONU por considerar el acuerdo incompatible con la política migratoria del presidente Donald Trump. El pacto fue aprobado en septiembre de 2016 por los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, con el propósito de mejorar la protección y gestión de los movimientos de migrantes y refugiados. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión de Estados Unidos. Para Amnistía Internacional, el retiro de Washington representa una aplicación devastadora de responsabilidad en las mayores crisis de refugiados en el mundo. Durante su presidencia, Trump ya retiró a Estados Unidos de la UNESCO y rompió varios compromisos asumidos en la era de su predecesor, Barack Obama, como el Acuerdo de París sobre el Clima. La extradición a España de Carles Puigdemont se decidirá el próximo 14 de diciembre. Es la fecha dada por el juez belga que lleva el caso para tomar su decisión sobre las euroórdenes dictadas por la jueza Lamela, según han informado sus abogados. El expresidente del gobierno de Cataluña y los cuatro exconsejeros han presentado hoy sus alegaciones ante estas órdenes de detención y entrega solo unas horas antes de que empiece la campaña para las elecciones catalanas del 21 de. Puigdemont y los cuatro exconsejeros están en régimen de libertad vigilada desde el pasado 5 de noviembre. La justicia española lo reclama por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. La policía de Malta detiene a ocho personas en relación al asesinato de la periodista de investigación Dafne Caruana. Ha sido anunciada este lunes el propio primer ministro Josef Muscav que no ha ofrecido más detalles sobre la operación. Los detenidos son todos de nacionalidad maltesa y la mayoría de ellos tienen antecedentes penales. El pasado 16 de octubre una bomba Lapa colocada en el coche de Dafne Caruana acababa con la vida de la prestigiosa periodista. A través de su blog Caruana llevaba tiempo denunciando numerosos casos de corrupción en los que a menudo estaban involucrados políticos de primer nivel de este país. En el momento de su muerte Caruana investigaba un caso en relación a los papeles de Panamá los cuales habían llegado a salpicar al propio gobierno. Dos semanas antes de su muerte la periodista había presentado una denuncia ante la policía por amenazas contra su persona. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Despedimos a nuestra compañera Jajair Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade. Un gusto acompañarlos en la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Que tengan un excelente noche. Hasta pronto.